Gracias a la audiencia y gracias por esta nota, porque la verdad que nosotros estamos acá para nuestra ciudadanía, para mostrarles qué es lo que hemos sido en aquel entonces, y bueno, teniendo en cuenta que gracias a Dios estamos de pie y podemos contarles de lo que hemos hecho en aquella gesta, para nosotros es un orgullo de ser el partícipe, de que es el momento, y bueno, hoy estamos acá para darles testimonio de lo que pasó. ¿Qué recuerda? Coméntenos qué recuerdo, qué fue lo que más nos marcó, que hasta la fecha no se olvida. Bueno, en el caso mío, yo soy un tripulante del ARA, seguí, zarpé de Puerto Belgrano rumbo al sur el día 16 de marzo y no regresé hasta el 14 de junio, así que a mí me tocó una larga contienda porque tuve la suerte y la posibilidad de ir a recatar a algunos sobrevivientes del ARA del submarino Santa Fe, que estaba varado allá en Georgia, y bueno, es una experiencia muy linda y aparte puedo contarla. Hablamos de contar esta experiencia y en su familia, ¿cómo se vive todo esto? Bueno, en ese entonces yo tenía a mi mamá, a mi papá y bueno, ellos lo único que creo yo que pasaría por su cabeza es decir que entregaron un hijo a la patria, sabiendo que si volvía o no volvía porque no tenían tanta información ellos, así que eso es lo que yo imagino de ellos, pero vaya a saber en qué momento que ellos vivirían, porque siempre estarían pendientes de qué estará pasando con su hijo. Llevan estos lindos testimonios de muchos recuerdos de nuestra historia a diferentes escuelas, ¿no? ¿Y cuál sería la mejor enseñanza que le deja a cada generación nueva de Malvinas? Bueno, para nosotros es darle un testimonio de que la guerra no es nada, nada, nada que sea beneficiado para un país, porque no hay vencidos ni vencedores, simplemente hay dolor porque sabemos que mucha vida se entrega, pero debido a que la patria así lo requiere, tenemos que ser tan fuertes y bondadosos con la patria, porque para eso hemos tenido el grado de decirle a la bandera que sí juramos hasta perder la vida.